Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Las operaciones de nuestro querido Barcelona están que arden. En Mateo Alemani tiene más trabajo que los Reyes Magos. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que el Barcelona está a punto de vender a Filipe Coutinho a un club de la Premier League. Hay dos clubes en estos momentos súper interesados. Uno es el Arsenal y el otro es el Tottenham. Se está hablando de que el Barcelona va a hacer esta operación para la llegada de Aubameyang pero fuentes cercanas al club aseguran que el Barça va a hacer esta operación para cuadrar la masa salarial por el fichajazo de Erling Haaland. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.